el apoyo a Marisela Duarte. ¿Qué nos movió a respaldar la candidatura del Centro Democrático? Bueno, nosotros somos un partido relativamente muy joven, el Partido Demócrata Colombiano, por primera vez incursiona en la democracia colombiana. En Casanare tenemos una representación importante, cuatro candidatos a alcaldías de Atocorosalpa, de Aliporo, Monterrey. Igualmente tenemos candidatos a los consejos municipales de estas localidades, tenemos candidatos al consejo por Yopal en una coalición con el Partido Conservador, son cerca de 70 aspirantes al consejo y tenemos también listas a la Junta Administrativa Local. ¿Por qué tomamos la decisión de adherir a la campaña de Marisela Duarte? Miguel Ángel, hay una realidad de a puño de una realidad política que nadie puede desconocer. En este momento en Casanare tenemos una polarización de dos fuerzas políticas importantes que se enfrentan el 29 de octubre y es el pueblo de Casanare el que va a elegir. Y es una posición de la izquierda y una posición de la centro-derecha. Así sencillamente y ese es el eleccionario, no lo podemos desconocer. Nosotros somos un partido de centro-derecha, nosotros somos un partido que defendemos la vida, no estamos de acuerdo con el aborto, defendemos igualmente la familia, no estamos de acuerdo con la ideología de género, no estamos de acuerdo con la legalización de la droga, porque consideramos que es un flagelo que hoy afecta a nuestra juventud. No estamos de acuerdo entregarle el país y la seguridad del país a una paz total con incertidumbre, estamos de acuerdo con la seguridad para todos los colombianos y para todos los casanareños. Y en ese marco de ideas, muy difícilmente nosotros estaríamos con un candidato que respalde el Partido Verde, que es un partido que hace parte de la coalición de gobierno, del pacto histórico, el partido que hoy lidera el presidente Petro. Nosotros no estamos en esa línea política, nosotros somos de una línea donde se respeta la familia, se respeta la vida, se respetan los derechos de las minorías, de las mujeres, un partido que aboga por la seguridad. Entonces, esos son los dos caminos que teníamos en Casanare, o la izquierda o la centro-derecha. Y nosotros creemos, como casanareños, que Casanare no puede caer en una inestabilidad política, en una inestabilidad institucional. No podemos volver a los tiempos donde no podíamos ni siquiera salir a una carretera porque estaban las pescas milagrosas, la extorsión, el secuestro. Y eso lo saben los arroceros, lo saben los empresarios, lo saben los palmeros, los campesinos, los comerciantes. Eso lo sabemos todos los casanareños de lo que hemos tenido que vivir en este departamento por causa de la violencia. Nosotros no podemos volver atrás, no podemos dejar de recordar esos episodios trágicos en la historia de Colombia y en la historia de Casanare. Por eso nosotros abogamos, por una candidata que defiende esos principios de la familia, que defiende la seguridad para todos los casanareños. Marisela, mire, me ha sorprendido Marisela por su forma de ser. Es una mujer genuina, es una mujer auténtica, es una mujer que encarna la idiosincrasia y la identidad de la mujer llanera. Es una mujer berraca. Mire, Miguel Ángel Elzado, que se hizo ese acto apoteósico en Yopal de más de 25 mil personas caminando por estas calles de nuestra capital, Marisela venía del cierre de campaña de Maní. Se bajó en la herradura y caminó desde la herradura hasta la vía a Morichal. Con todo el cansancio que podía tener de otro cierre de campaña en otro municipio, pero recorrió toda la capital del departamento saludando a la gente. Y lo más bonito, Miguel Ángel, era ver la espontaneidad de mucha gente que querían saludarla, que querían conocerla muchos. Y esa es Marisela. Por eso nosotros nos identificamos con su programa de gobierno, nos identificamos con la línea política que ella representa, una línea en defensa de la familia, de los valores, de los principios, de la vida, de la seguridad. Una mujer que encarna en su corazón justicia social, que encarna en su corazón un gran compromiso con la gente más necesitada, con los jóvenes, con los, igualmente con los abuelitos, con las personas con discapacidad. Eso es Marisela. Y mire que duele cuando se descalifica a Marisela por ser mujer. Se dice que las mujeres son para estar en la cocina o para fritar carne o para fritar tarjadas. Y se desprecia porque quizás Marisela no tiene la formación profesional, pero Marisela no podrá tener títulos. Pero lo que sí podemos decir con certeza es que Marisela tiene un gran corazón para gobernar y administrar a este casanare que tanto necesita la mano tendida del gobierno en vivienda e interés social, mejorar la salud, que los abuelos tengan sus mercados puntualmente, que tengamos una niñez protegida. En fin, una mujer que tenga un corazón a esos sectores que necesitan de un apoyo tendida del Estado, del gobierno. Por eso nos identificamos con Marisela Duarte y el partido demócrata colombiano está respaldando a nuestra próxima gobernadora. Habla usted de los temas de seguridad, cómo se ha venido deteriorando la seguridad en el país, ¿no? Nuevamente el Cauca, Arauca están sumidos pues en unas situaciones muy difíciles de incertidumbre en la población civil por cuenta de los grupos armados. Miguel Ángel, realmente la situación es de preocupación a nivel nacional. Casanare es un departamento estratégico, tenemos problemas en Arauca, tenemos problemas en el Bichá, tenemos problemas en el Meta, es decir, que todos nuestros vecinos tienen serias dificultades. Y ya tenemos problemas en Casanare, ¿no? La semana anterior... ¿En el morro? En el morro tenemos una presencia... Ya hay amenazas en el morro del Clan del Golfo. Y el fin de semana un gran laboratorio, un mega laboratorio... En el sur de Casanare. ...de procesamiento de alcaloides en zona rural de Monterrey. Mire, nosotros tenemos que cuidar lo más preciado, y es el tema de la seguridad. Nosotros podemos hablar de turismo, y Casanare es un atractivo de turismo, de naturaleza, a nivel no solamente nacional, sino mundial. Pero si no tenemos seguridad, nadie viene a visitarlos. ¿Qué sacamos? Que tengamos excelentes tierras para la agricultura, si los ganaderos, si los agricultores no pueden estar acá en el departamento. Y eso hay que entenderlo. No hay inversión en este departamento, ni en ninguna parte de Colombia, mientras no se garantice la seguridad de los ciudadanos. Y hoy la paz total es una incertidumbre que hoy no sabemos. El presidente todos los días sale con un anuncio diferente, pero no se le ve ni pies ni cabeza a un proceso de paz que no sabemos dónde va a conducir. Mire, el presidente Santos, con la tal paz que nos vendió el acuerdo con la FARC, terminó en nada, porque volvieron y reincidieron. Ahora tenemos las disidencias de la FARC, tenemos el Clan del Golfo, y tenemos una cantidad de grupos al margen de la ley, que lo único que hacen es poner en caos y en violencia este país. Eso no se puede hacer con este departamento. Una preocupación, Miguel Ángel. El gobierno nacional anunció compras de tierras en Orocué. La pregunta es, ¿esas tierras van a ser para campesinos casanareños o va a ser para gente desplazada y víctima del conflicto de otros departamentos que van a venir a casanare? Eso preocupa. Lo otro, no es extraño que a futuro casanare pueda ser un laboratorio de paz y aquí tengamos una mesa de diálogo o seamos un sitio de concentración del grupo al margen de la ley. Yo creo que tenemos que cuidar nuestra seguridad y eso no es un juego ni es algo que lo tenemos que pasar desapercibido. No, por el contrario, tenemos que ser conscientes de que el 29 de octubre tenemos dos caminos. O nos vamos hacia la izquierda o nos vamos hacia un gobierno de centro derecha que defienda la seguridad, la vida, defienda el departamento y su estabilidad institucional o sencillamente seguimos en un camino equivocado y en un camino. Mire, la izquierda ha demostrado que son excelentes, excelentes para echar discursos, para proponer, pero cuando están en el gobierno son un fracaso total. ¿Como qué ejemplos? El caso de Petro. Petro como alcalde de Bogotá fue pésimo y como presidente lleva un año. ¿Y qué ha hecho Petro? Absolutamente nada. Cada vez que habla el presidente o cada vez que tuitea porque gobierna por Twitter son desaciertos, son desaciertos. Vea el alcalde de Cali, vea el alcalde de Medellín, vea Claudia López, son alcaldes de izquierda y los fracasos y los resultados son nada. Doctor Braulio, con todo respeto, pero César Ortiz Sorro dice en todos sus discursos que no él no es izquierdista, que ustedes están polarizando la campaña hablando de derecha e izquierda, que él no representa a la izquierda. Bueno, ¿y por qué César Sorro entonces no se inscribió por firmas o renunció al Partido Verde y se inscribió por otro partido? Lo había podido hacer, son 35 partidos, organizaciones políticas que tienen personería jurídica. Tenía tiempo para renunciar, inclusive acordémonos que en el nuevo liberalismo él le coqueteó al nuevo liberalismo, estaba Juan Bernardo Serrano en el nuevo liberalismo y lo sacaron del nuevo liberalismo y Sorro se apropió del partido. Hoy los amigos de Sorro son los que lideran el partido del nuevo liberalismo, podría haber sido otra opción, pero el Partido Verde es un partido que en sus orígenes fue el M-19. Y sabemos la trayectoria, quienes hacen parte del Partido Verde, Intia Esprilla, Ariel Ávila, la esposa de Claudia López, el único que me dio, hace oposición en ese partido JP, que les ha cantado la tabla. JP les ha cantado la tabla y los ha desenmascarado, pero ese partido es el que defiende la legalización de la droga, defiende el aborto, defiende el matrimonio igualitario, ahora la que quiere acabar con el tema de las iglesias, porque ahí está Katherine Miranda que defiende de que hay que ponerle impuestas a las iglesias. En fin, ese es el Partido Verde. Entonces, si él no se identifica con el partido, no puede militar en un partido del cual ideológicamente no esté identificado. Yo, por ejemplo, no soy del Centro Democrático. Yo soy una, en este caso somos un partido aliado que nos adherimos a una propuesta política, pero tenemos unos estatutos y tenemos una identidad como partido demócrata colombiano. Pero yo no me puedo identificar con una colectividad a la cual tengo un pensamiento diferente. César Ortiz Zorro hace parte del Partido Verde, que es un partido de la coalición de gobierno, es un partido de izquierda. Entonces, no hay que hilar muy fino para hacerlo, para identificar las dos posiciones que tenemos, o la izquierda o tomamos una posición de centro-derecha, de estabilidad institucional, de defensa de la seguridad al departamento, de la defensa de la inversión privada, de la defensa de la familia, de la defensa de la vida, no a la droga. Esa es la posición sencilla. Podemos tomar uno o el otro camino. Y nosotros hemos tomado el camino de la defensa de la seguridad al departamento, la defensa de la familia, la defensa de la vida. Doctor Braulio Castelblanco, exalcalde de la capital del departamento, hombre con amplia trayectoria, vivió en el exterior, en fin. Y que objetivamente, digamos que con la madurez que dan los años, no le estoy diciendo viejo. Gracias. Con la madurez de los años, usted cómo califica los últimos ocho años de gobierno del centro democrático. ¿Tienen que mostrar? ¿Tienen argumentos para querer hacerse elegir otros cuatro años? Mire, yo opino lo siguiente, con todo respeto. Pero uno escucha en este proceso electoral que en Casanare no hemos hecho, en los últimos 30 años no hemos hecho nada. Que este país, que este departamento está envuelto en un caos total, en un abandono total y que aquí lo único que se ve es corrupción y pobreza. Pero entonces yo me pregunto, ¿dónde estaban gobernadores como Miguel Ángel Pérez, Oscar Wilches, Nelson Mariño, Efraín Hernández, el mismo César Ortiz que fue representante de la Cámara? Yo creo que aquí todos hemos aportado algo a este departamento. ¿Uno nos hemos equivocado más que otros? Sí. Pero decir que no hemos hecho nada en este departamento y que Casanare es el mismo de hace 30 años, es desconocer la historia de Casanare. Mire, mis hijos no me creen que a la edad de los 12, 13 años que yo cursaba mi bachillerato, a mí me tocaba estudiar con una vela o con la lamparita esta de gasolina, porque no teníamos interconexión eléctrica. ¿Cuánto nos gastamos de aquí a Sogamoso? Ir uno a Sogamoso era dos, tres días porque no teníamos ni siquiera vías. Hoy Casanare es otro departamento, es un departamento que progresa, que hace falta mucho por hacer, claro. Pero ¿qué hemos visto en los últimos años y especialmente en los últimos ocho años? Que hemos tenido dos gobernadores que han podido finalizar su periodo de gobierno? Lo hizo Alirio Barrera y lo está haciendo Salomón Zanabria. ¿Eso qué significa? Que hay estabilidad institucional, Miguel Ángel. Acordémonos de aquellos gobernadores nefastos que venían por seis meses, por un año y ¿qué venían a hacer? Pues sencillamente no tenían ningún compromiso ni ningún arraigo con Casanare. Venían, hacían lo de ellos y se iban. Recuerdos gobernadores que gobernaban desde la sombra a otros que colocaban de títeres y que incluso algunos todavía están en la cárcel por temas como los patrimonios autónomos. Mire, no queremos dar nombres, pero hay recordaciones que no queremos hoy tener en cuenta y eso era lo que tenía Casanare. Mire el caso de Yopal. Yopal tuvo ocho alcaldes en cuatro años. Ocho alcaldes en cuatro años. ¿Eso qué significó? Que acabaron con el municipio, todo el cartel de la licencia de construcción, todos los problemas que se tuvieron en el municipio y que hoy los estamos viviendo, la intervención de la empresa de acueductos y alcantarillado. Entonces, yo sí quiero decir algo y es que a pesar de que hoy en día tenemos dificultades, no podemos tener una visión apocalíptica y nefasta de lo que hoy estamos en Casanare. Que hay que hacer muchas cosas, claro que hay que hacer muchas cosas más. Y ese es el reto que tiene Marisela, de dejar un legado en el departamento de Casanare. Pero la estabilidad institucional y política es fundamental para el desarrollo de cualquier región, de cualquier país. ¿Por qué hoy Colombia está envuelta en esta incertidumbre? Porque no hay estabilidad institucional. Un presidente que gobierna por Twitter, un presidente que no se sabe cuál es su posición. Hoy tenemos, por ejemplo, una posición frente a Israel demasiado incómoda para Colombia. ¿Por qué? Porque el presidente tiene una posición ideológica que no la compartimos los colombianos, pero sin embargo él quiere imponer una agenda internacional. Hoy está en China. Bueno, y nuestro principal aliado es Estados Unidos. ¿Qué ir a pensar Estados Unidos? Recibimos ayuda norteamericana y estamos negociando con los chinos. Esa incoherencia política no la podemos tener. Y eso es lo que le está pasando a César Ortiz, que tiene una incoherencia política. Recibe personas que de pronto, él dice que tiene un discurso anticorrupción, pero miremos quiénes están al lado de César. ¿Quiénes están al lado? Bueno, ahí hay exgobernadores, exalcades, exconvictos. Pero nombrelos, doctor Rato, ¿quiénes? Entonces vamos a nombrarlo. Ahí está José Rodolfo Pérez, está Nelson Mariño, ahí está Efraín Hernández, está Oscar Huilches, y ahí sigue la lista larga. Entonces, si decimos que todos los que han gobernado son malos, que todo lo que se ha hecho es malo, que es nefasto, que es corrupción, pues entonces no reciba esos apoyos, porque si de eso se trata, pues vamos a sentar una cátedra de ética, pues hagamos entonces el ejercicio. ¿Con quién gobierno? ¿Quiénes son mis aliados? La verdad que yo no entiendo la posición de Guillermo de Landria. Yo creo que lo mejor que le pudo pasar a la campaña de Marisela es esa coalición entre Guillermo y César, porque al final, ¿qué pasó? Claro, Zorro quedó con los compromisos, porque ahí hay compromisos, sabemos cómo es que opera eso, los compromisos económicos, los compromisos de burocracia y de participación, pero la gente que estaba con Belandia se vino para Marisela. Entonces, Marisela no tuvo que hacer ningún compromiso político con Belandia, ni económico, ni de ninguna índole, pero la gente, las bases de él, hoy quedaron en la campaña de Marisela. O sea, lo que usted dice es que los que votan fueron a parar a la campaña de Marisela y los que facturan, los que piden, los de los compromisos fueron a parar a la campaña de César Ortiz. Esa es la realidad política, no lo pueden ocultar. Mire, los líderes de Belandia están en la campaña, hoy hacen parte de los equipos de trabajo en todos los municipios, líderes visibles del departamento como Alexander Borges en Villanueva, como Monroy de Tauramena, en fin, para nombrar dos, Jorge Gamba de Monterrey y Sabana Larga. Están aquí en la campaña, sus bases están aquí, los líderes, los que ellos tenían. ¿Por qué? Porque mire, nadie va a aguantar, Miguel Ángel, que negocien por uno. ¿Qué escuchamos de Belandia? Yo voy hasta el final. ¿Qué decía el papá de Guillermo? Nosotros somos gente de derecha, somos gente que defendemos la seguridad. ¿Y dónde terminaron a la izquierda? Entonces, esa incoherencia política se paga. Yo creo que lo mejor que le pudo pasar a la campaña de Marisela fue eso, recibir la gente de Belandia y que César se quedara con los compromisos, porque los compromisos son con Guillermo, no son con las bases de Guillermo. Entonces, esas incoherencias políticas, pues se pagan en una campaña y la gente hoy en día tiene claro cuál va a ser su voto. Entonces, nosotros tenemos claro por quién votar y por eso acompañamos a Marisela Duarte, nuestra próxima gobernadora y por primera vez en la historia de este departamento vamos a tener una mujer y hay que darle oportunidad a las mujeres. Hay que darle la oportunidad a las mujeres. Nosotros, y ya lo decía Gabriel García Márquez, que este es el milenio de las mujeres. Este va a ser el milenio en que las mujeres van a gobernar, que las mujeres van a tener la igualdad en sus derechos y van a ser mejores gobernantes que los hombres. Los hombres, pues hemos demostrado que tenemos capacidades, pero las mujeres tienen más disciplina, son más dispuestas a tener principios y valores, a formar familia, son mejores gerentes, son mejores administradoras de los recursos. Entonces, nosotros confiamos en que Casanare va a quedar en las mejores manos y esa es Marisela Duarte. El exalcalde de Yopal, Braulio Castellblanco. Doctor Castellblanco, y por primero.